Abenoche, nos te vais mirar más a Hopi, belleza, de Corsol, de Aruba y también de Antilla. Y te quiere, nos está más que claro, nos aguarda Hopi, no tiene Hopi, papiamento abenoche, pero a veces nos está bajando casi poco. Ok? Nos está claro? Vamos a comenzar con los shows abenoche. Nos queda allá adelante, nos candidata a un procedente de Aruba. Not to be, not. Hold up. Bring the beat back. Stop. I ain't ready yet. Wait. Let me fix my hair. Yes. 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 I think I'm ready. Been locked up in the house way too long. It's time to get it. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!